En una nueva polémica se ven envueltos los integrantes de Fuerza Régida, esto tras darse a conocer que les tumbaron su nueva canción del canal oficial de YouTube de la popular agrupación, la cual lleva por nombre ¿Qué onda? Ante la situación, Jesús Ortiz Paz, líder y vocalista de inmediato se pronunció al respecto a través de un video de 30 segundos en su cuenta personal de Instagram y en las redes sociales del quinteto, donde explica los pormenores del por qué les fue eliminado dicho tema. ¿Qué dice toda mi raza? Para toda la gente preguntándome por qué ya no está el video de ¿Qué onda? en YouTube, es porque hay un batido diciendo que escribió toda la rola y mandó a una gente grande a que nos tumbaran el video. Por mientras, síganla reproduciendo en todas las plataformas, vamos a solucionar el pedo y por mi... En días anteriores, el grupo dio a conocer que lanzaría dicha melodía en colaboración con Calle 24 y Chinopacas, y así sucedió. Una vez arriba fue bajada por una persona, quien supuestamente es el autor de toda la letra. Así lo explicó Jesús Ortiz, pero dejó muy en claro que pronto resolverán el problema. También remarcó que el tema está disponible en todas las plataformas digitales. Para entrar en contexto, alguien dentro de la industria musical, de quien no se sabe su nombre hasta el momento, está reclamando los derechos de la letra de ¿Qué onda? Por eso mandó a tirarla de YouTube. La situación se salió de control, a tal grado que los seguidores de Fuerza Régida han opinado que el responsable es el reggaetonero Jay Cortés, supuestamente porque él escribió la canción, misma que iba a ser en colaboración nada más con Fuerza Régida y el mismo puertorriqueño. Pero hubieron detalles que no se concretaron, y fue Jesús Ortiz quien modificó la letra, para después interpretarla con el Chinopacas y Calle 24. Fue Jay Cortés, esa canción iba a salir entre Jayco y Fuerza Régida. Y sí, la escribió Jayco, lo único que hizo Jesús Ortiz Paz fue modificar, pero cae en copyright. Esa canción, la iba a sacar en reggaetón con Jayco, pero no se hizo. Entonces le quitó la letra de Jayco, pero la intención de la canción es la misma. Jayco está firmado por Warner Chappell, que son los que están haciendo el reclamo. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales de Fuerza Régida. Cabe señalar, Jay Cortés, también conocido como Jayco, no se ha pronunciado al respecto ante dichas críticas. Lo que sí, es que el reggaetonero también acaba de estrenar una nueva canción titulada, Ex Especial Junto a Peso Pluma, la cual tiene todo el parecido en cuanto a la letra con el tema ¿Qué onda? De Fuerza Régida, Calle 24 y Chinopacas. Suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Diariamente, Zaps Grupero te informa detalladamente de las noticias más relevantes del género regional mexicano. Soy Edgar Landetta y recuerda, si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.